durante casi seis décadas el prolongado ilegal cerco económico comercial y financiero de washington ha pretendido rendir por hambre y dolencias al pueblo cubano asfixiando la economía del país hoy cuba tiene que enfrentar la kobe 19 en medio de la guerra que el régimen de la actual presidencia arrecia todos los días un accionar genocida contra un país que ha mostrado tener un corazón gigante encontrándose entre los más solidarios del mundo el gobernante norteamericano ha demostrado en su actuar cotidiano su irresponsabilidad e incompetencia ante la pandemia sin embargo en esta pequeña isla del caribe se han adoptado todas las providencias necesarias aplicar nuevas medidas contra cuba como lo hace también con venezuela y sanciones a rusia china irán y corea del norte e incluso algunos de sus aliados parece ser la criminal estrategia del inquilino de la casa blanca cuba ha vencido numerosos obstáculos campañas difamatorias invasiones agresiones de todo tipo y amenazas y sin embargo hoy profesionales de la salud de esta isla isla antillana van a diversas partes del mundo a combatir la kobe 19 de ese gran más sería marías leyes casarte sistema informativo de la televisión cubana no 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 ¡Gracias!